Con respecto a esto de Elon Musk, creo que hay un primer elemento preocupante. No puede ser que la libertad de expresión y los medios tecnológicos que pueden facilitar la libertad de expresión estén en manos del humor de multimillonarios excéntricos. Ojo, hay que saber quién es este señor. No es un emprendedor que partiera de cero. El origen de su fortuna está en su padre que explotaba minas de esmeraldas en Zambia. Este señor es famoso, entre otras cosas, por discutir con Bernie Sanders posicionándose en contra de la justicia fiscal y de que los ricos paguen los impuestos que tienen que pagar. Fue favorable al golpe de Estado en Bolivia. Ha hablado abiertamente de la explotación de un mineral enormemente contaminante y estratégico para la tecnología como es el litio y es tan consciente del agotamiento de los recursos que sus propias políticas económicas generan en el planeta Tierra que ha financiado proyectos para colonizar Marte. Básicamente para que un grupo de ricos se puedan ir a Marte cuando ya en el planeta sea imposible vivir. Claro, que este señor haga un tuit, por ejemplo, sobre lo que debería hacer España con las energías renovables y que nuestro presidente del gobierno le conteste diciendo si, mire señor, aquí estamos haciendo no sé qué, pues creo que esto no es una buena noticia para la democracia que los monopolios y que los ultramillonarios sean los que decidan hasta dónde llega la libertad de expresión y que se puedan comprar dispositivos o aplicaciones tecnológicas que son claves en la regulación de algo que es consustancial a la democracia como es la libertad de expresión o el derecho a una información veraz. Gracias.